Pues parece que esta semana la cosa va de spoilers Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, buenos días a todos Voy a intentar subir el vídeo lo más temprano posible Porque es como son las 10 de la mañana Que yo normalmente no subo vídeos a estas horas Pero os envío otro spoiler Así que, spoiler alert Porque ya tenemos todo lo que va a incluir El calendario de adviento de Look Fantastic Os lo traigo ya que os tengo que agradecer Que mi último vídeo spoiler sobre la caja de septiembre de Look Fantastic Ha tenido muchísimo éxito Jamás había llegado a 500 visualizaciones en ninguno de mis anteriores vídeos Y sobre todo jamás nunca había llegado a tantas visualizaciones en 24 horas Pasamos prácticamente las 500 con los poquitos que somos Que ya somos unos 120 suscriptores Muchas gracias, bienvenidos a los nuevos Y espero que si no eres todavía un suscriptor del canal Vagues aquí abajo para darle al botón de suscripción Porque qué locura sería no estar suscrito a estas alturas Y con todo lo que os traigo Así que vamos rápido a ver qué productos traen Como siempre, nada de precios Vamos directamente a la chicha A lo que queremos ver Y los precios y la review más en concreto La veremos en cuanto llegue la caja Que posiblemente sea a mediados de octubre Tengo que deciros antes de nada Que me ha parecido un poco lío todo esto de Reservar la caja porque al principio eran como 95 euros Parecía que si las reservabas se te quedaba en el carro Y ya como que podías tenerla reservada Después te daba miedo porque a ver si la reserva realmente era comprarla Pero como no nos llegaba el código de descuento También me puse en contacto con ellos por el chat A ver que me podían contestar Estuve una hora de espera y el chat se desactivó Les envío una queja de eso también sobre todo Y encima sé que se han equivocado los precios Porque 95 menos 15 Que es el email de descuento Os dejo por aquí en pantalla el código de descuento Para los suscriptores Así que tienes que ser suscriptor Y también os lo dejo abajo por si lo queréis copiar directamente Copia y pega con el ratón Claro, nos vendía como que valía 95 la caja Pero si al suscriptor te quitan 15 euros 95 menos 15 A mí me dan 80 Pero a ellos en su cartel que os lo pongo por aquí Les dan 70 Así que yo no sé muy bien que ha pasado aquí Si es que se han descontado o qué Pero hay algo que no funciona Vamos con el contenido de la caja Porque me hace mucha ilusión Nunca había tenido yo un calendario de adviento Y creo que para ser el primero He picado muy fuerte y muy alto Os lo recomiendo La caja está valorada creo que en unos 400 largos Os lo pongo por aquí en cuanto está valorada la caja Y vamos a por ellos Dice que tienen 25 artículos Y que incluye un total de 8 que son en tamaño completo 13 en tamaño deluxe Como me gusta esta palabra Y cuadro formato viaje Que para ser una caja así tan carita No debería haber viaje Pero bueno, se lo vamos a perdonar Si no lo compensa con los otros Hay cosas que ni siquiera he visto nunca en mi vida Así que van a ir apareciendo por aquí simultáneamente Y así veis los 25 productos Y estáis preparados para lo que os va a llegar O os creo ansia para acabar de comprar Si no os estáis decidiendo Y si el calendario de Look Fantastic Es una de vuestras opciones para estas navidades 1. This Works Deep Sleep Body Cocon De 100 mililitros Que es en tamaño completo Y está... Ah, pues tenemos precios Está valorado en 33,70 Después tenemos la 3 in a cream eyeshadow 313, 3000 litros En tamaño completo Y está valorado en 16,79 euros En el número 3 Radial Dragon's Blood Cleansing Water 100 mililitros En tamaño deluxe Valorado en 19,10 euros El 4 es Spa Balancing Mostriger 55 mililitros En tamaño completo Valorado en 47,18 euros En el número 5 Filorga Time Filler De 15 mililitros Valorado en 20,89 euros En el número 6 E-Cooking Beat Sea Serum De 10 mililitros En tamaño deluxe Valorado en 24,15 euros En el número 7 Caudalie Vino Pure Gel Cleanser 30 mililitros También es tamaño deluxe Valorado en 3,59 8 Mio Clay Away De 30 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 3,54 euros 9 Lord & Berry Brown Crayon With Applicator 10 gramos Tamaño completo Valorado en 16,85 euros 10 Avan Harmonious Rose Quart Revitalizing and Farming Mask De 50 mililitros En tamaño completo De 88,74 euros Si es que esto ya es prácticamente lo que vale la caja en sí 11 Ritual Sakura Me encanta Rituals Rejuvenating Pink Salt Scrub De 125 gramos Tamaño deluxe Valorado en 8,42 euros El 12 es Eve Lomb Cleanser De 20 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 17,97 euros 13 Yamaskua Mini Lip Gloss Vogue 1,5 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 11,23 euros 14 Molton Brown Rook Bar And Rose Body Wash De 100 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 11,23 euros 15 Elemis Pro Collagen Oxygenating Night Cream De 30 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 70,76 euros 16 Phillip Kinsley Mayan Vanilla And Orange Blossom Elactic Sear De 40 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 14,60 euros 17 Luxi 522 Teppered Highlighter Brush Tamaño completo Valorado en 16,85 euros 18 Diego Dalla Palma Eyeliner De 25 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 10,64 euros 19 Glove Eye Mask Navi Blue Tamaño completo Valorado en 14,52 euros Y nos quedan 5 productos Vaya tela la lista 20 Rent Glow Daily Tonic AHA Tonic 50 mililitros Tamaño deluxe Valorado en 6,07 euros 21 Natasha Denona Mini Blush En Glow 4 gramos Tamaño viaje Valorado en 17,97 euros Sleek Hydrating Sleek Hydrating or Mattifying Primer 20 mililitros Tamaño completo Valorado en 8,97 euros 23 ABH Lash Bragg Voluminizing Mascara 5 mililitros Tamaño viaje Valorado en 15,74 euros Tanlux Super Glow 10 mililitros Tamaño viaje Valorado en 16,85 euros Y el número 25 Y por último OMOROVIXA Silver Skin Subire De 15 mililitros Tamaño viaje Valorado en 23,59 euros Tela La verdad es que es una caja La verdad es que es un calendario Super completo Trae un montonazo de productos Productos en versiones deluxe Yo hay cosas que Por ejemplo Soy super desconocedor Que muchas veces En estas ocasiones Es para lo que queremos Este tipo de calendario de adviento Para probar cosas Y sobre todo Son cosas tan bien valoradas A nivel de precio Que quiero recordaros Y para mí No siempre el precio Va relacionado con la calidad Del producto Hay productos Que tenemos muy baratos A muy buen precio Y productos que valen Mucho dinero Que tampoco Que están sobrevalorados Para mí personalmente En cuanto a Look Fantastic Pues tendremos que probar Todo esto No nos va a dar la vida Para probar Y la verdad es Que tengo muchísimas ganas Es un calendario Que opino Que para el precio Por el que nos dejan A los suscriptores Por 80 euros Está bastante Bastante bien Con todo lo que trae De la manera Que está valorada Creo que ellos Hacen una inversión Que nosotros Hacemos otra Y que como que Estamos bastante De acuerdo Los dos con ello No sé Qué tipo de Calendarios de adviento Son los que os gustan A vosotros Me gustaría saberlo Así que Sabéis que me podéis Comentar aquí abajo Y espero que este vídeo Os haya servido Mucho de ayuda Así que Os envío un besazo Os envío también Links abajo Para que podáis Comprar la caja Tenéis que ser suscriptores Os dejo Como os he dicho Antes El código Si te ha gustado el vídeo Ha sido los primeros Spoilers que has visto En esta caja Espero que me des Un fuerte like Y sobre todo Que sigas aquí En este canal Y que nos vemos Muy pronto Posiblemente mañana Porque me tienen que llegar Algunas cajitas Y algunos productos Los te quiero hablar Así que See you soon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!